A la cocina donde se hace Estamos de vuelta con más de buenos días señores Y llegó el momento ahora de hacer un plato salado Hace un rato hicimos el cheesecake de Chichépe Que estaba buenísimo y ya voló, desapareció Nos quedan nada más otros que estamos haciendo en este momento de olor En este caso vamos a hacer un riquísimo arroz salteado con camarones y pixbae Así que son sabores tropicales con mucho, mucho color Y estoy seguro que a ustedes les va a gustar ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un arroz previamente cocido Que está bien suelto Podrías utilizar un arroz dormido En este caso estamos utilizando un arroz hecho del mismo día Pero que ya está cocido y lo vamos a saltear con aceite de maní No es aceite vegetal, pero podrías utilizarlo El aceite de maní le va a potenciar mucho más ese sabor Tenemos pixbae, picante, ajo, pimentón Tenemos maní que le va a aportar algo de textura Tenemos también camarones limpios y perejil Opcional, esto que tenemos acá, el achiote ¿Cuál es la función del achiote? Darle más color a este plato ¿Qué vamos a hacer? Primero, sartén caliente Vamos a colocar el aceite de maní Y vamos a tomar entonces por acá un poquitito de la pasta de achiote Que automáticamente va a comenzar a ir soltando todo su color Ahí se puede observar Tiene un poder de pintar todo muy fuerte Y ahí lo dejamos simplemente para que vaya pintando ese aceite ¿Por qué? Porque en ese aceite vamos a colocar lo que tenemos acá Que serían los camarones Que vamos a colocar un poco de sal Ahí Y le vamos a colocar un poco de pimienta Como cualquier otra proteína que te he mencionado antes A esto, si quisieras colocarle también una mezcla de camarón Y también de pollo Queda fabuloso O si quisieras colocarle también un poco de leche de coco Queda bastante bien ¿Qué vamos a hacer? Primero colocamos los camarones Que no es que necesiten más tiempo de cocción La verdad es que los camarones se cocina muy, muy, muy rápido Así que vamos a trabajar lo más rápido posible por acá ¿Qué tenemos? Pixby Hemos hecho algunas recetas con aguacate en el arroz Hemos colocado también plátano maduro En este caso estamos utilizando un producto de temporada No tanto por que sea, digamos, light Porque de hecho depende de la dieta de cada quien Cada Pixby tiene aproximadamente 185 calorías Nada más para que tengas una idea Así que eso lo descubrí hace poco Averiguando un poco del contenido De cada uno de estos productos Así que nada más para que tengamos una idea Pero el sabor es inigualable Este Pixby con un pulpo también Queda bastante bien Una vez lo hicimos acá Yo tuve la oportunidad de hacerlo en Bocas del Toro Cocinando en un velero ¿Y qué hacemos? Lo dejamos por acá Tenemos también ajo En cuanto al ajo lo vamos a colocar Junto con los camarones en un inicio Para que estos camarones Aparte de la sal, el achiote Que no tiene mucho sabor Vaya tomando el sabor del ajo Y el procedimiento de esto Básicamente va a ser como la mayoría De los arroces salteados que hacemos acá Primero hacer una especie de guiso Que tenga mucho sabor Ya sea con carne de res Con cerdo Con marisco Con el ingrediente que tú quieras Y luego colocar el arroz Así que ahí le dejamos el ajo Vamos a remover un poquitito Para que ese camarón comience a girar Y ya ves El poder del achiote señores No es tanto el sabor Sino más bien ese color Que tanto le gusta al panameño Ese rojo o naranja intenso Así que giramos todos los camarones Y ya los camarones están casi listos ¿Qué vamos a hacer? Voy a picar el pimentón Y a último momento Vamos a colocar los Pixby Junto con el arroz En la preparación Y de esta manera terminamos ese arrocito ¿Te tomó mucho tiempo? No Todo lo estamos haciendo en vivo Así que después que tengas Los diferentes elementos Lo vas a poder hacer Sin ningún problema Mira lo que tenemos acá Mucho guiso El color intenso Y poco a poco Va a ir bañando en color También a ese arrocito ¿No? Últimamente Por la temporada Se consume más mariscos Así que Atrévete a hacer algo distinto Esta combinación De los pimentones Con los camarones El ajo Mira como automáticamente Comienza a cambiar Todo el panorama Si quisieras colocar también Un maíz enlatado acá Para que tenga esas chispitas amarillas Y también para que te nutra ¿No? Porque te va a ayudar muchísimo Con el contenido Y la idea es que Cada grano Tenga un poco De color Ya cuando tenemos Casi Todo mezclado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer el Pixby Acá Vamos a traer también Lo que sería El cilantro Que hace un rato Te mencioné Perejil Pero no era perejil Si no era cilantro Tenemos el maní También Así que va a tener Un toque así como Que dice asiático Y le vamos a colocar Un poquitito de picante El picante Hubiera sido mejor Colocarlo en El momento Que estaba guisando Los camarones Pero se me fue la onda Así que bien Se lo agregamos ahora Al que le tocó La gotita de picante Que se sobe Ahora si Vamos a ir mezclando Ey eso pasa Así que Otra opción Que podrías hacer Ojo Es hacer una salsita Con el aceite Un poco de ajo Y le colocas el picante Y se lo agregas Entonces Ya te aseguras Que se vaya a mezclar Mucho más fácil Pero señores Esto tiene Una pinta Que qué te puedo decir Mezclamos bien Notamos que no se nos pegue Tanto en el fondo Y todos los ingredientes Que tenemos acá Están listos para comer Así que saben qué Vamos a emplatar Nos llevamos Esto por acá Ahí Facilito Una buena cantidad De ese arroz Tan especial Que tiene Los ingredientes Que a nosotros nos gusta ¿Te gusta el picante? Sí Ok aquí está ¿Te gusta el ajo? Sí ¿Te gusta el camarón? También Bueno Ahí está Lista es Una receta De mi compañera Esta hermosa Giovanna Y por último Vamos a colocar Unas cuantas piezas De cilantro Acá Nada más Como quien dice ¿Sabes qué? También el verde existe Aquí está Una receta sumamente fácil Para que la hagan en casa Hace mucha hambre Y pa' donde miro Pa' la cocina Ejo, ejo Crecó ¿Te gusta el señor? ¡Vamos a preguntar! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!